Por favor. Bueno, y de la emoción de Nacho. Yo te hago la conexión y mira, creo que acá Nacho te voy a cortar tu emoción. Porque vos sabés que Arnold Schwarzenegger promueve reducir el consumo de carne. Así que... ¡No! Está todo bien. Si tenemos a Terminito de nuestro lado... Bueno, te venís grande ya, ¿ves? Empezás a amigarte con gente que antes no te amigabas. No, pero hay un documental interesante en Netflix en el que él participa que hablan justamente de los deportistas y como una dieta más basada en vegetales es mejor... Seguramente Gonzalo sabe de deportistas que son... Hay jugadores de fútbol americano que se hicieron vegetarianos. Creo que comiendo garbanzos demostraron que por ahí hasta resistían mejor que los que comían carne. Es muy interesante. Ahora no me acuerdo el nombre del documental. ¿Qué tal, Gais? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Está hija de Alara. Bueno, con una invitada, con Ángeles de la Peña. Sí, muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien. Muchas gracias por recibirme. No, al contrario. ¿Te gusta estar mi editor? Me encanta. Bueno, con Tierra del Fuego como protagonista. Así es. Por un estudio que dio a conocer National Geographic Society que pone a Tierra del Fuego como un lugar con un potencial interesante en lo que es la acción frente a cambio climático y por eso Ángeles nos va a explicar un poco más de qué se trata porque hay algunas cuestiones técnicas, pero todo es más sencillo, ¿no? De lo que parece en la complejidad sobre todo de los términos. ¿Qué fue principalmente lo que, por lo cual, a partir de este estudio, los ojos ahora están puestos en Tierra del Fuego y este potencial que tiene como reservorio de carbono? Bueno, nosotros venimos tratando desde CLT, que es la organización en la que yo trabajo, con muchas otras personas en Tierra del Fuego, de proteger un área que es fundamental que se llama Península Mitre. Es un proyecto histórico que se viene trabajando en la legislatura provincial desde hace más de 17 años y de a poco se fueron aportando distintas cuestiones por las cuales indicaba que ese lugar había que conservarlo sí o sí. Y este estudio lo que viene a contarnos un poco es cómo esa importancia trasciende un poco a la provincia, inclusive nos trasciende a nosotros como país y se enmarca en un contexto donde se empieza a hablar de crisis climática y de extinción de especies masivas. Entonces, la captura de carbono es muy importante, el carbono es uno de los gases de efecto invernadero, ya se viene hablando de estas cuestiones hace mucho tiempo y lo que hizo este estudio fue mapear toda la Argentina y descubrió que Península Mitre es el punto, el mayor punto de captura de carbono de todo el país. Entonces, esto es importantísimo porque esto se da por una gran extensión de turba que existe en Península Mitre. Mucha gente no conoce lo que es la turba, a nosotros inclusive también nos cuesta mucho quizás tratar de explicarlo, pero es materia vegetal que se fue formando con el retiro de los glaciares y que captura el carbono, como los bosques, generalmente es hora de los bosques, pero la particularidad que tiene la turba es que puede capturar el doble que capturan los bosques y que si no se destruye, continúa capturando permanentemente, indefinidamente. Sí, es tremendo. Hoy en día el área de Península Mitre lleva capturada 315 millones de toneladas de carbono. ¿Es como una planta la turba? Exacto, es como una planta, es como una gran esponja que en realidad está toda saturada de agua, por eso no se descompone y por eso si no se rompe sigue creciendo de espesor y sigue capturando indefinidamente. Entonces, la verdad que venimos trabajando hace mucho tiempo sobre este proyecto y empezar a hablar sobre la turba que quizás mucha gente no lo conoce y empezar a hablar de cómo nosotros como país podemos empezar a participar y ayudar en estas cuestiones es importantísimo porque hay que proteger estas áreas, nosotros venimos impulsando la creación del área natural protegida Península Mitre y realmente es... ¿Y en qué situación está esa demanda de protección? Y en este momento se encuentra en la legislatura provincial, fue un proyecto que fue impulsado en su momento por la gobernadora actual, Rosana Bertone, se hizo todo un proceso de trabajo muy consensuado donde se incluyó el trabajo en ejes locales, distintos sectores del gobierno, sectores académicos, sectores científicos, que cada uno hizo su aporte al proyecto e inclusive se agregaron las aguas circundantes a la península y a Isla de los Estados. Nosotros, yo particularmente, pertenezco al programa marino de conservación de la organización, entonces por eso empezamos a trabajar y la verdad que en este momento estamos todos a la expectativa, porque sinceramente empieza a tomar una importancia mucho y una trascendencia mucho mayor a la que esperábamos, porque nosotros tenemos la oportunidad y la responsabilidad de proteger este lugar para colaborar con lo que es una crisis que se está dando a nivel mundial y si esta turba de este sector, o sea, de esta área, se rompe todo ese carbono que lleva almacenado hasta el día de hoy, se vuelve a alargar hacia la atmósfera. Bustamante, sí, eso te quería preguntar, porque se habla mucho de, por ejemplo, cuando un bosque, cuando fueran los incendios en Amazonía, se hablaba justamente de todo este carbono que se liberaba y se entiende fácilmente o se pareciera entender ese efecto. ¿Qué pasa si hay una destrucción de la turba? ¿Cuáles son los efectos que podría tener? La turba tiene un ciclo natural de absorción de carbono. Si nosotros la alteramos o la destruimos, estamos alterando ese ciclo. Entonces todo lo que ella realiza naturalmente se hace a la inversa y todo lo que se capturó se vuelve a alargar a la atmósfera. Entonces nosotros, de alguna manera, estaríamos contribuyendo con el efecto invernadero. Ahora, ¿quién destruiría la turba? La turba tiene muchos usos comerciales. Se usa para un montón de cosas. Hay una industria de explotación de la turba o mismo quizás no para destruir... ¿Qué hay de turba? Abono, por ejemplo. Se puede utilizar como abono. En algunos países, inclusive, se utiliza para hacer whisky. En el norte, en Irlanda. Pero la verdad es que no solo se puede destruir por acciones concretas, vamos a usar la turba para esto, sino que se tiene que proteger todo el área. Porque el área no es solo turba. Tenemos que pensar que tenemos que proteger todo un ecosistema. Entonces, protegiendo todo el sector, inclusive alrededor de la turba, estamos dándole un contexto, un marco legal de protección que ayudaría a que eso se mantenga tal cual como está. Porque si de repente se hacen desarrollos inmobiliarios o ese tipo de cuestiones, eso se edifica... Pero es un lugar en donde, de golpe... Es complejo. Claro, o sea, digo, es un lugar en donde, bueno, ¿sabés qué? Me voy a hacer un hotel mil estrellas. Para diez islandeses que vengan acá y que se rompan los ojos viendo esto. ¿Se puede hacer algo ahí? Es complejo. El clima es muy hostil. Es de difícil acceso. Pero la verdad es que... Es mejor protegerlo antes que a alguien se le ocurra algo. La única manera es protegerlo o se puede hacer algo como para que siga creciendo. No, es protegerlo. Cumple un ciclo natural que va a crecer. A menos que uno lo destruya, sigue creciendo sola. Ah, crece. Sí, crece. Milimétricamente es un proceso muy lento, pero que si nosotros no generamos ningún tipo de impacto... Claro, no romper el equilibrio. Y la naturaleza, porque digo, a veces cuando se habla de tal especie en vía de extinción, digo, pero pregunto, ¿puede llegar a ser que una especie esté en vía de extinción por la especie en sí misma? Sí. Digo, si no hubiera caído el meteorito de Yucatán, ¿tendríamos dinosaurios hoy? Y no sé, es una pregunta muy compleja y muy específica que yo la verdad es que no te lo puedo asegurar. Sí creo que se están extinguiendo muchísimas especies. La verdad es que están pasando muchísimas consecuencias a nivel mundial y climáticas que hacen que se esté perdiendo mucha biodiversidad. No solo de fauna, que son los animales, sino también de flora. Claro. Entonces, es importante que protejamos esto porque la verdad es que para nosotros es una herramienta, o sea, para toda la humanidad es una herramienta. Te hago una consulta. Sí. Dijiste la turba de Irlanda, ¿no? Recién. La turba está catalogada como un humedal, o sea, a nivel ecosistema se la conoce como un humedal, pero ocupa un porcentaje muy chiquitito de superficie global, solo el 3%. O sea, hay muy pocos sectores en el mundo donde existe la turba. ¿En esos sectores donde existe tiene las mismas propiedades que en Tierra del Fuego? Tiene las mismas propiedades, lo que pasa es que lo que tiene Tierra del Fuego es una gran extensión que no fue alterada. Entonces, la idea es tratar de prevenir. Lo que pasó en otros lugares del mundo es que esa turba se fue perdiendo por construcciones, urbanizaciones, distintas cosas que acá todavía no pasó. Entonces, estamos tratando de protegerla y de prevenir que eso se altere con anticipación para no perderla. Sí, acá hay que entender esto en el contexto justamente de acción frente a cambio climático y la importancia no solo de cuando hablamos de, bueno, sí, hay que dejar de explotar combustibles fósiles, pasar a energías renovables, sino también estas propiedades naturales, o sea, de los ecosistemas, de ser reservorios y de capturar carbono, proteger eso. Me parece interesante ver el lugar que está teniendo Tierra del Fuego en exigir más acciones de conservación. Tierra del Fuego fue este año, ¿se acuerdan? De defender en contra de la instalación de salmoneras, ahí que hubo muchos cocineros que se sumaron a la medida y ustedes desde el programa estuvieron defendiendo esa causa. ¿Cómo está también ahora esa situación? Y está, la verdad, un poco en la misma situación, por así decirle. Por suerte, se logró a nivel municipal que no se instale la salmonicultura en el ejido urbano de Ushuaia. Fue una acción muy linda y muy participativa, donde, como vos decías, vinieron cocineros, la verdad que los chefs más reconocidos de la Argentina y científicos allá de Tierra del Fuego también, nosotros estuvimos participando, pero está en la legislatura un proyecto de ley para prohibir el desarrollo de la industria en toda la provincia, porque es necesario, como decíamos un poco antes, prevenir, generar un marco de protección para que quizás ahora no pase, pero en el futuro venga alguien con la idea de realizarlo y en definitiva las consecuencias son las mismas. Entonces, estamos en un momento, me parece, bisagra, donde todos tenemos que empezar a tomar más conciencia y empezar a generar, como decías vos, un cambio quizás de paradigma de cómo nos relacionamos con el ambiente o cómo lo aprovechamos de alguna manera. Y este es un momento para tomar medidas que son claves. En este caso, para Tierra del Fuego, es proteger el área natural protegida de Península Mitre. Es fundamental, porque no solo se encuentra la turba, sino que tiene un montón de animales en peligro de extinción, tiene un montón de valores en tierra y en agua, tiene restos arqueológicos, tiene restos de naufragios, es impresionante. ¿Hay alguna forma que desde acá en Buenos Aires se puede contribuir de alguna manera a la causa en Península? Yo creo que, sobre todo, es participar de alguna manera informándose y manteniéndose atento de lo que pasa, porque eso siempre ayuda. Muchas veces nosotros nos apoyamos en la gente para poder impulsar estas cosas. La verdad que... Que puede detectar cualquier paso en contra, ¿no? Sí, o por ejemplo, se hicieron manifestaciones, ¿viste? Por el cambio climático acá en Buenos Aires, en Tierra del Fuego. También hubo gente que sabe que las causas en su provincia son la salmonicultura y es la protección de Península Mitre. Entonces, hacían carteles en ese sentido. Estuvimos juntando firmas en su momento también desde una página web, que es yo voto penínsulamitre.com. Es más, una expresión de voluntad. En definitiva, es mostrarle a la gente que puede tomar las decisiones que hay todo un cúmulo de personas que realmente quieren que esto pase, porque entienden la importancia. El informe este de National Geographic Society se iba a presentar teóricamente en la COP25, que ayer nos enteramos por las propias palabras del presidente de Chile, Sebastián Piñera, que la COP no se va a realizar en Chile, así que veremos si terminan haciendo alguna publicación o digital, o dónde es que sea la COP que todavía no se tiene una sede elegida. La COP, para quienes no saben, es la reunión anual de negociaciones climáticas que este año tocaba que sea en Chile y debido a la situación no se va a realizar en ese país. La conferencia de las partes. Así es. ¿Viste cómo te escuchamos? ¿Qué fecha era? Del 2 de diciembre al 13 de diciembre, son dos semanas. ¿Y dónde se va a hacer? Todavía no hay lugar confirmado. Lo más probable hasta ahora de lo que uno ha podido ir hablando es que sea en Bonn, en Alemania, porque ahí está la sede de la convención, que es el organismo de la ONU responsable de las negociaciones, así que seguramente en las próximas horas vamos a tener información al respecto. Pero este informe justamente que habla del potencial como reservorio de carbono de tierra al fuego, estaba previsto presentarlo ahí, así que veremos también qué pasa con la COP y con el informe. Nosotros pudimos acceder a información preliminar. Eran algunos datos que ya nos indicaban muchísimo sobre el área. Estábamos esperando poder publicar todo el informe, todo el estudio en realidad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, como decís, por lo menos ya con esta información que tenemos, es un fundamento más para seguir trabajando en este sentido y poder tratar de impulsarlo de alguna manera. Gracias, Thais. Gracias, Ángeles. Nos vamos a un corte y ya venimos. ¿Y sangucheamos? ¿Y sangucheamos? ¡Para la hora, viejo! Estoy acá desde las 9 de la mañana.